Largaron, carrera de las estrellas, llegó a de 4 años y más edad. Asume la vanguardia por el lado interior de la pista el 11, Rulina. Abierta el 12, Sally Girl por el centro de la pista. Viene ganando ubicaciones el 3 a Red Wine. En cuarta posición se desempeña el 5, La Traicionera. Abierta el 4, Kefa Línea más abierta. Gana terreno el 2 de La Gorra frente a la señal indicativa de los 1.600 metros. El 11, Rulina, cuerpo de ventaja sobre el 3 a Red Red Wine. En tercera ubicación queda el 1, Coquetea. Abierta el 5, La Traicionera. Más atrás corre el 12, Sally Girl. Abierta el 2 de La Gorra, el 4, Kefa Línea. El 3, Dolitos. El 9, Pigal. Abierta el 6, Logeya. Más abierta el 7, Mispegui. El 10, Reacia. Sierra Macha el 8, Overspeed. Están en la señal indicativa de los 1.200 metros. Siempre con el 11, Rulina en la vanguardia. Mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el 3 a Red Red Wine. En tercera ubicación queda el 1, Coquetea. Abierta el 12, Sally Girl. Mitad de codos invariantes con el 11, Rulina. Medio cuerpo de ventaja sobre el 3 a Red Red Wine. En tercera ubicación el 1, Coquetea. Abierta el 5, La Traicionera. Entre ambas se desempeña el 12, Sally Girl. Más atrás el 4, Kefa Línea. Más abierta el 2 de La Gorra. Por dentro el 3, Dolitos. Se aprestan las competidoras a desarrollar las instancias decisivas. Haciendo el ingreso a la recta final. 600 metros para el disco. El 11, Rulina en la vanguardia. Mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el 3 a Red Red Wine. Abierta descuenta el 2, Sally Girl. Por dentro se filtra en búsqueda de las punteras. El 4, Kefa Línea. Pareda con el 6, Logeia. Abierta. Gana ubicaciones el 5, La Traicionera. Más abierta el 2 de La Gorra. 250 metros finales. El 11, Rulina. Pequeña ventaja sobre el 2, Sally Girl. Entre ambas el 4, Kefa Línea. Más abierta el 8, Overspeed. 150 metros finales. Pasó a comandar la carrera el 8, Overspeed. Estira ventaja sobre el 2, Sally Girl. Pocos metros para el disco. El 8, Overspeed. Corre con ventajas apreciables sobre el 2, Sally Girl. Y cruzaron el disco.